Hola chavales, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos por aquí otra vez el coche, así que lo que hoy os voy a enseñar va a ser lo siguiente. Como veis, aquí tengo un bollo. Vale, pues lo que voy a hacer es desmontar el lateral interior para intentar quitarlo. Seguramente, si estás viendo este vídeo es porque o tienes un bollo o simplemente por curiosidad. Pero bueno, os voy a enseñar cómo lo voy a quitar de una forma bastante sencilla. Y lo único que requiere, pues, estas herramientas que os dejo por aquí. Y un poco de paciencia. Bueno, pues, visto esto, vamos a ir por dentro, vamos a desmontar el tablero y vamos a ver si tenemos un buen acceso a esta parte. Otra cosa, igual que hay aquí, pudiera haber estado aquí, en esta puerta, en una aleta. La cuestión sería encontrar la manera de acceder a esa parte y con las herramientas que acabamos de ver, pues, podemos retirar el bollo en sí. Bueno, no me voy a seguir enrollando. Vamos a lo importante, que es quitar el bollo. Intro y empezamos. Bueno, chavales, a ver si me escucháis bien aquí dentro del coche. Lo primero que he hecho, he quitado la tapita esta del airbag. Aquí la tengo. Esto, con esta pieza, lo he quitado fácilmente. Vale, ahora nos lleva un tornillo con una llave T20. Esta, así que lo vamos a quitar. Vale, hecho esto, lo siguiente que voy a hacer es quitar el asiento y tendré que plegar el respaldo de este lado. Venga, vamos. Bueno, como habéis visto, para quitar el asiento, he tirado de los dos lados. Como veis aquí, es el anclaje y este lado lleva otro. Y el central. Llegamos hacia arriba y nos sale. Vale, ahora, seguramente, no lo sé al 100%, pero seguramente esto vaya con grapas a presión. Así que ahora voy a bajar el respaldo para ver si hay algún tornillito más. Y seguimos. Otra cosa importante, tener cuidado, ya que yo he tirado como un loco aquí. Y acabo de ver, aquí hay un tornillo, por eso esto no sale. Así que ya sabéis, primero sale el lateral y luego sale esta pieza si la queremos quitar. Pero bueno, yo pensaba que habría que quitarla y que llevaría algún tornillo esto, pero ya veo que es al revés. Así que quitamos esto y luego, si queremos, ya podemos quitar esta tapita si la queremos quitar. Y luego ya nos sale este lateral. Y bueno, lo que nosotros queremos hacer es retirar el lateral. Así que aquí no tocamos. Únicamente, como os he dicho, vamos quitando las grapas. Aquí levantamos un poquito esto hacia atrás. Un poco, si no se puede romper. Lo levantamos un poco. También quitamos esta goma. Y ya nos sale. Como veis, tiene por aquí los agujeritos donde van las grapas. Si rompe alguna, no pasa nada, buscáis un arrecambio y ya está. Luego el altavoz, yo lo he retirado. Lo he intentado quitar aquí de la clavija. Y no lo he conseguido. Así que lo he retirado del encaje que trae. Vale, esto ya se queda a un lado también. Ahora voy a quitar esto. Aquí para desconectar el airbag importante. Vamos atrás y desconectamos la batería. Porque por lo que estoy viendo, aquí esto viene cerradito. Trae doble chapa. Esto es un BMW. No es ningún SEAT ni ningún Renault. Que se ve la chapa de atrás. Así que lo que vamos a hacer es apagamos la batería y desconectar el airbag. Muchachos, para quitar este lateral, aquí abajo tenemos este enganche. Y arriba tenemos este. Bueno, os explico cómo va. Esto va aquí abajo cogido y aquí arriba, veis ahí, engancha aquí. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que hacemos desde arriba es pulsar. Pulsamos esta pieza con un destornillador largo. Una vez pulsado, tiramos hacia atrás y hacia arriba. Porque esto va como encajado, veis. Entonces ahora para volver a poner, va hacia abajo. Y hacia arriba el click. Luego ya volvemos a enchufar lo que es esta parte de arriba, que va con el tornillito. Y ya está. Bueno, pues ya lo ha retirado. Como veis, tengo bastante acceso. Al menos para donde yo tengo que llegar, me va perfecto. ¡Gracias! 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 Como veis, ya se ha notado el cambio. Esto requiere mucha paciencia, mucho tiempo. Así que voy a seguir martillando y una vez acabado os enseño cómo ha quedado. Bueno, chavales, pues voy a dejar por aquí el vídeo. Como veis, queda aquí un poquito de nada. Seguiré dándole, pero esto es mucha paciencia. Tengo que traer un secador de estos de calor. Y aplicar un poco de calor para que la chapa se expanda un poquito más y me salga. Porque es un poquito aquí de nada. Aparte se ve... Aquí yo lo veo con la luz. Veo que exactamente es aquí. Justo aquí, como me pilla algo de nervio, pues le cuesta más de salir. Entonces lo que voy a hacer es traer la pistola de calor. Voy a aplicar calor por esta zona. e intentar de quitar este poquito que me queda. Además, como veis, me pilla justo en la línea. Con lo cual es bastante difícil. Pero bueno, intentaré otro día. Lo intentaré quitar mejor y ya os subiré fotos si lo consigo. Bueno chavales, gracias por ver el vídeo. Ya sabéis, mucha paciencia, mucho martilleo. Y nada, si queréis me podéis seguir. Dejáis por aquí los comentarios. Cualquier sugerencia, pregunta, aquí abajo. Venga chavales, hasta luego. Yo. Jajaja.